Llegamos a las cartas artefacto de marcha de las máquinas. Vamos a comenzar rápidamente con ello, voy a intentar analizarlo rápidamente, me centraré pensando sobre todo en estándar en esta colección y no hablaré casi nada de limitado, ni hablaré pensando en limitado, ni hablaré pensando en otros formatos, pensaré como digo básicamente en estándar, en Magic Arena, mi opinión subjetiva y personal de las cartas, humilde también, muchas cartas no las he visto nunca, va a ser la primera vez que las lea, así que bueno, vamos a dar un poquito aquí entre todos nuestra opinión y vamos a ver qué nos encontramos en este color, en este color no, en estos artefactos, porque la mayoría, no, todos los artefactos que vamos a ver son incoloros, porque los artefactos coloros los hemos visto en cada color. Me han parecido muy buenos en esta colección, sobre todo, muy buenas, sobre todo las cartas multicolores, muy poderosas, muy rotas algunas de ellas, lo vimos en el vídeo anterior, y las cartas monocolores de cada uno de los colores, pues estaban bien. Los artefactos, no sé cómo van a estar, quedan 10 artefactos y 60 cartas de doble cara, y las tierras. Entonces a lo mejor los artefactos y las tierras los pongo juntos y las cartas de doble cara por separado. Llevamos 6 horas de directo, bueno, vamos a ver, bueno, esto en YouTube va a ser más fácil de ver, porque se va a ver por cachitos y más ordenadito y tal, intentaré juntar artefactos y tierras probablemente en un vídeo, las multicolores por separado, las cartas de doble cara por otro lado, ya veremos. Bueno, venga, comencemos. Moto, rueda, rauda, por 2 es un vehículo, 3-2, vigilancia, que lo giras y da mana de cualquier color, solamente si es una criatura, ¿vale? O sea, pero se tripula únicamente por mana. Esta carta es muy buena, o sea, es una común, me sorprende que esta carta sea común, con todo el texto que tiene, las comunes suelen ser mucho más sencillas, mucho más simples y mucho peores. Esta carta es buena, ¿vale? Porque se tripula muy barata. Tienes un 3-2, vigilancia, ataca, y luego puedes sacar mana de cualquier color de él. Esta carta, no sé si la gente la ha valorado o la ha tenido en cuenta, o no sé si ha pasado desapercibida, pero es la típica carta que puede pasar muy desapercibida y que yo creo que es bastante jugable. Ya sé que no encaja en cualquier mazo, pero hay bastantes mazos que la van a poder aprovechar bastante. Esta carta creo que es mejor de lo que puede aparecer a primera vista y creo que va a haber juego en estándar. Ahí me tiro a la piscina seguramente con esta. Saltador de halo, por 3 es un 3-2, que tiene convocar. No creo que ningún mazo de estándar la vaya a querer jugar, porque un 3-2 sin habilidades... Sí, la convocas, ¿y qué? Pero ya está. Quizás en el mazo de convocar había una carta por ahí que tenía sinergias con cartas que habías jugado girando tus criaturas, con maná de tus criaturas, mejor dicho. Pero vamos, no creo que vaya a merecer la pena jugar esto ni en ese mazo. En limitado, bueno, se puede jugar, pero en construido no, yo creo. Velacometa, por 2, equipo, se equipa por 2, más 1, más 3 y volar, típico equipo que se juega en limitado, para construido no pasa el corte. Archivista pirexiano, por 6 es un 4-5 con alcance, es decir, puede bloquear voladoras. Es pirexiano para el mazo de pirexianos, pero vamos, ya digo, no creo que esto se vaya a jugar. Las dos, lo giras, pon la carta objetivo de un cementerio en el fondo de la biblioteca de su propietario. Nada, malísima. En limitado es decente, aunque sea un poco cara para limitado, 4-5 alcance, con una habilidad que no es muy buena, pero tampoco es mala, porque si el rival va a reanimar una criatura de un cementerio, si el rival tiene alguna sinergia de cementerio, se la vas a poder un poco negar con este archivista pirexiano, pero vamos, es una carta exclusivamente para limitado, sin ser muy buena para limitado, pero decente. Igual que la Belacometa tampoco la quiere cualquier mazo. Generalmente la Belacometa en mazos delimitados es lo cual mazos de criaturas grandes que no tienen a enrollar, que no tienen a volar, pues te metes Belacometa e intentas ganar de esa manera, ¿no? Romperreinos, el árbol de la invasión, por 3, artefacto legendario. Tiene dos habilidades. La primera, pagas 2, lo giras, el oponente objetivo muele 3 cartas y pones en juego girada bajo tu control una tierra de su cementerio. No tiene por qué haberla molido en ese momento, sino que una tierra cualquiera que estuviese en su cementerio después de moler. Y esa tierra gana. Si esta tierra fuera a dejar el campo de batalla, la exilias en vez de devolverla a su sitio, que sería el cementerio del rival, ¿no? Vale. Este artefacto no es malo, lo que pasa es que cuesta 3 de jugar y luego otros 2 más de activar para moler 3 cartas al rival. Es un poco lento. Eso sí, poner una tierra del rival bajo tu control es un rampeo interesante, pero es lento esto, no me parece suficiente para construido. Y luego, si pagas 10 y la giras y la sacrificas, buscas en tu mazo cualquier cantidad de cartas. De magistrado, los magistrados, por ejemplo, Seoldet es magistrado, ¿verdad? Seoldet... Las cartas... Joder, no me salen nombres ahora. Jingy, taxias, todos esos son magistrados, si no me equivoco. Ponlas en el campo de batalla y luego baraja. La habilidad de pagar 10, girarlo, sacrificarlo, es brutal, lógicamente, pero tienes que tener en tu mazo todos esos muchos magistrados para que esto sea realmente brutal y es una cantidad de maná casi prohibitiva. El Snorn, todo eso, ¿no? Todos esos bichos gordos, Borinclex, todas esas criaturas legendarias, muchas gracias, Enrichad, por echarme ahí una manilla con eso. Esta carta creo que es demasiado lenta. Creo que es demasiado lenta para que sea jugable en estándar. Supervisor Scurdizo, por 3 es 1-2, que cuando entra en juego puedes buscar en tu mazo una tierra básica y ponerla en tu mano. Es una carta que es decente para limitado, pero no para construido. En construido tendría que ponerla en juego al menos esa tierra, aunque fuese girada, pero ponerla en juego. Al ponerla en tu mano no es tan aprovechable. Inlimitado es decente, es jugable, es un 2x1 al fin y al cabo. Espada de pasado y futuro. Esta ya la comentamos cuando se filtró, bueno, cuando se publicó la preview de esta carta. Las espadas fueron muy buenas antaño, pero a día de hoy ya no son tan buenas. Es increíble cómo, pero porque ha evolucionado el power level de Magic. Artefacto equipo que cuesta 3, la criatura equipada obtiene más 2-2 y tiene protección contra azul y contra negro. Está bastante bien, pero solamente contra azul y contra negro, claro. Y más 2-2 está bien, pero cuesta 3 de jugar, 2 de equipar. Es mucha inversión de maná en algo que no sabes si vas a poder rentar porque siempre te pueden matar en respuesta a la criatura que has equipado, subir a la mano, etcétera, etcétera. Bien, siempre que la criatura equipada haga daño de combate a un jugador y claro, para que se dispare su habilidad tienes que hacer daño al rival. Si el rival te puede bloquear o como digo, anular la criatura de alguna manera, no hace nada, ¿no? Bueno, pues si hace daño a un jugador escrutas 2, es decir, miras las 2 cartas del top y las puedes dejar en el top o en el cementerio como tú quieras y luego puedes lanzar un hechizo de instantáneo de conjuro de coste 2 o menos desde tu cementerio sin pagar su coste de maná. Si es que lo hay, esa es otra complicación, tiene que haber un instantáneo de conjuro de coste 2 o menos y lo puedes lanzar, espérate, ¿gratis? Sí, efectivamente, sin pagar su coste de maná. Si fuera ir a un cementerio lo exilias. Y están bien, esta espada está bien y es buena como todas las espadas, pero a día de hoy, o sea, ya en los últimos años, las últimas ocasiones que han salido espadas en estándar ya no se han jugado. Así que vaticino que esta nueva espada y si tan buena como cualquier otra espada no va a haber juego por ese motivo. Y urna de fuego divino, artefacto de coste 1 que dice, pagando 2, agregas un maná de cualquier color, o sea, filtra maná, ¿de acuerdo? Por 2 te da 1, pero te da maná que tú necesites de color que sea y pagando 6, girándola y sacrificándola, destruye una criatura o encantamiento objetivo. Una carta para limitado, para construidos un 0, es malísima, de las peores cartas de construido que he visto nunca y el limitado es simplemente decente. Pagar 6 para destruir una criatura, 6 más 1, que es lo que cuesta jugarla, es muy caro, pero es útil, también rompe encantamientos y te puede ayudar a sacar el maná de un color que te falte o que necesites. Bien, estos son los artefactos, solamente 10 artefactos. Vamos a ver también ya del tirón las tierras, cuevas, o sea, nada que destacar de artefactos, ¿eh? Posiblemente el mejor artefacto de todos estos sea ninguno, la moto rueda rauda, me ha gustado bastante esta carta. Pero vamos, si hay que decir cuál es el mejor objetivamente hablando, sería la espada de pasado y futuro y dudo que llegue a ver el juego. A ver, en cuanto a las tierras, tenemos tierras que entran en juego giradas y te dan una vida, son reediciones, existían todas estas, tenemos la roja negra, tenemos la verde blanca, obviamente en construido, en estándar, no se van a jugar porque hay otras tierras que también da mana de estos dos colores, pero entran enderezadas. O si no entran enderezadas, entran enderezadas a partir del tercer turno o otra cosa, tienen ventajas extras, ¿vale? Pero no, ganar una vida no es suficiente como para que esto merezca la pena. Entonces tenemos, como digo, tierras que la entrenan en juego, entran giradas y te dan una vida, tenemos la roja negra, la verde blanca, tenemos la azul negra, la verde negra, la roja verde, ¿han sacado todas las 10 o qué? La blanca negra, sí, han sacado las 10, las de colores amigos y las de colores enemigos. ¿Os lo sabéis? Me imagino que ya lo sabéis porque lo he comentado mil veces, pero hay colores amigos y colores enemigos, ¿vale? Entonces, el azul y el rojo son enemigos, ¿no? El verde y azul son enemigos, el blanco y el negro son enemigos, el rojo y el verde son amigos, bueno, si miráis por detrás una carta de Magic, veis el círculo de colores, el pentagrama, bueno, los cinco colores, en forma de pentágono, los colores que están pegados los unos a los otros son amigos y los que están enfrentados son enemigos. No voy a explicar mucho eso porque lo tengo explicado por ahí en algún vídeo en YouTube. Verde-azul, azul-blanca, azul-blanco son amigos, rojo-blanco son enemigos y, ah, bueno, las tierras básicas, ¿vale? Pues con esto terminamos el análisis de las tierras y de los... No había nada que decir, ¿vale? De las tierras, no han sacado ninguna tierra, ni siquiera una tierra con habilidades, nada, nada. O sea, tenemos las cinco tierras básicas, las diez tierras dobles de ganar una vida cuando entren en juego y diez artefactos. Muy, muy poquita cosa, ¿no? Azul es opuesto a rojo y verde, por ejemplo. Sí, si daimos la vuelta a una carta, es que os podéis creer que no tengo ninguna carta de mágica a mano para enseñarlo. Me parece increíble que tenga que buscarlo en Google. Vale, ahí lo tenemos. Vale, bien, entonces, el blanco es amigo del verde y del azul porque son los colores que tiene a su lado. El azul es amigo del blanco y el negro porque son los colores que tiene a su lado. Y muchas gracias a JLUKI13 por ese follow. El negro es amigo del azul y del rojo porque son los colores que tiene a su lado. El rojo es amigo del verde y del negro y el verde es amigo del blanco y del rojo. Y luego, por ejemplo, el blanco es enemigo del rojo y del negro porque los tiene enfrente. El azul es enemigo del verde y del rojo porque los tiene enfrente. El negro es enemigo del blanco y del verde porque los tiene enfrente. El rojo es enemigo del azul y del blanco porque los tiene enfrente. Y el verde es enemigo del azul y del negro porque los tiene enfrente. Si no sabéis eso, pues mira, algo nuevo que habéis aprendido. Como digo, lo he explicado muchas veces y en algún vídeo de Youtube lo tengo también explicado, hacía tiempo que no lo comentaba y siempre hay algo nuevo o alguien que no sabía ese pequeño truco bueno, más que truquito, ese pequeño detalle de la historia de Magic y quedan un montón de cartas por ver porque nos quedan todas las cartas de doble cara y las batallas que también son de doble cara ¡Gracias por ver el video!